¿Somos todos hijos de Dios? Hay personas que dicen todos somos hijos de Dios, pero las Escrituras demuestran lo contrario. Realmente somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan 8, 44, cuando los fariseos reclamaban a Jesús y querían matarle, él les dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en el libro de Juan 1, verso 11 al 12, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios para ser hijos de Dios hay que recibir a Cristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente salvador personal. ¿Ya eres un hijo de Dios?